Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Daniela. Gracias por estar nuevamente en otro de estos videos que son de errores de moda, elegancia, los conceptos que están mal situados en nuestra mente últimamente de lo que debe ser la elegancia y lo que no. Primero, antes que nada, me encantaría que me siguieran en Instagram y ya saben, muchas gracias por estar conmigo nuevamente. Así que vamos a empezar y vamos a quitarnos todos esos mitos, esos errores de lo que sería ser una mujer elegante en estos años. Lo primero que tenemos que saber es que la realidad es que el ser elegante o la elegancia a través de los años, hablemos en lo que es la etiqueta y hablemos en lo que es nuestro cuidado personal, ha ido cambiando muchísimo. Ha ido transformándose. Si ustedes ven un libro anterior de lo que es etiqueta y lo que es ahora, bueno, la mujer es mucho más moderna hoy, es muy diferente y el estilo personal o los estilos de mujer elegante también han cambiado, es decir, los conceptos. Todo esto ha cambiado y se ha transformado y tenemos que saber primeramente que una mujer elegante puede ser una mujer bohemia, una mujer elegante puede tener una actitud oficinista o un look un poquito más formal, una mujer elegante también puede ser sexy sin caer en lo vulgar. Puede haber muchos estilos de mujeres muy femeninas que también son muy elegantes, pero el concepto de mujer elegante no está encasillado en una personalidad. Es lo que debemos de entender primeramente. Tu outfit, tu look, tu estilo debe de ser una mujer que busca cierto tipo y cierto estilo de vida y esto es lo que va a crear tu propia receta para tú ser una mujer elegante. Definitivamente la elegancia es una actitud. Creo que hay una mala percepción de lo que es elegante. Muchas veces se piensa que ser elegante es ser snob, es ser aburrida, es ser creída, es ser engreída, es tratar mal a la gente, es derrochar mucho dinero. ¿Es verdad eso? Yo creo que no. Yo creo que la mujer elegante es la que se sabe manejar en el mundo actual en el que estamos viviendo y tiene que ser camaleónica. Es decir, debe de tomar su actitud de acuerdo al sitio donde está. Todo debe de depender de dónde está, cómo está, con quién está. Eso es ser una mujer elegante. Es como poderse adaptar un poquito a todo el mundo y lo difícil que nos tocó la vida e irse adaptando a los movimientos del mundo. Eso es lo que es ser una persona elegante. Obviamente la mujer elegante del día de hoy tiene que tener su propio estilo. Es crear una imagen personal. Por eso es que mi canal se trata mucho de cómo verse uno siempre arreglada, de cómo adquirir y encontrar y camuflajear todos esos errores que no queremos que se vean y encontrar su propio estilo de la mano de mi ayuda o de mis tips o de lo que yo les pueda ofrecer en mi canal. Durante la historia de la moda hemos visto que todas las reglas también han cambiado y cuando uno habla un poquito de lo que es la imagen, la presencia, el estilo, bueno, también ha cambiado muchísimo al paso de estos años y creo que el estilo definitivamente se va a encontrar cuando uno prueba diferentes estilos y toma uno acción entre el estilo que queremos encontrar y el estilo de vida que tiene uno. Es decir, uno tiene que ser congruente con la imagen que queremos tener y el estilo de vida que tenemos actualmente. Por ejemplo, no podemos vestir muy formal y ser con un look de oficinista si vivimos en el campo y necesitamos trabajar o caminar o ser un poquito más deportivas, como que hay que tener una congruencia para que todos los elementos sean armónicos de nuestro outfit. Es decir, no ser una mujer de ciudad quiere decir que sea la única manera de vernos elegantes. Es tomar los elementos de nuestra vida y esos fusionarlos con lo que podemos nosotros crear a partir de ahí. Es decir, la vestimenta, el maquillaje, la educación, que todo sea armónico en sí. El que tengamos la personalidad y un estilo propio también va a crear personas únicas. El estar copiando unas a otras o creer que solo debe de haber un estereotipo de mujer elegante es totalmente un error. Creo que todo mundo hace una pequeña receta de su propia personalidad y lo ideal es ser únicas, no es ser un clon o una copia de otra persona. Definitivamente puede haber inspiración. Sí, puede haber inspiración. Claro que puede haber inspiración. Todos nos inspiramos de imágenes, de revistas, de personas a las que admiramos. Así debe de ser. Sin embargo, a final de cuentas, uno debe de ser una propia creación de todas estas imágenes y de nuestra propia personalidad y estilo. Como les decía en el punto pasado, ¿cómo vamos a encontrar nuestra propia personalidad? Bueno, inspirándonos, probando, que creo que esto es la idea principal. Para no cometer tantos errores de estilos y de moda, debemos de probar qué es lo que nos acomoda, qué es lo que nos gusta, qué es lo que es apropiado para nuestra edad y qué es lo que podemos sostener. Es decir, qué imagen queremos sostener sin que se vuelva un disfrazo o una farsa. Todo esto siempre va agarrado de la mano del estilo de vida que tenemos. Nuestra imagen siempre, siempre, para que no caiga en un error de moda, debe de estar sustentada en el estilo de vida que tenemos actualmente. No quiere decir que en 10 años nos tengamos que ver exactamente igual. Ni yo lo he hecho. Yo siempre he ido cambiando conforme mis necesidades van cambiando y así debe de ser. No debemos de permanecer estáticas, debemos ser mujeres que van evolucionando con la historia, con nuestras actividades, con nuestras necesidades y ojo, también con lo que nosotros queremos ser. Saber muy claramente para dónde vamos. Creo que una de las maneras más fáciles también de encontrar nuestro propio estilo y no cometer tantos errores de la elegancia es obviamente reducir los malos hábitos. Los malos hábitos, tanto de vestimenta como de vida, hábitos en general van a hacer que nuestra elegancia no solamente sea al vestir, sino también sea en un estilo de vida que sea cómodo y saludable. Por ahí tengo varios videos que son una serie de videos de hábitos, que son hábitos de día, hábitos de antes de las 9 de la mañana, hábitos de muchos estilos que ayudan a formar la mujer que queremos ser. Seguramente si estás viendo este video es porque hay algo que quieres aprender, hay algo que quieres hacer un cambio y hay algo en lo que hay que tomar acción. Esto es muy importante, chicas. No debemos de dejar las cosas como un plan. Debemos de ponerlo como una meta muy próxima. Es algo que debemos de tomar acción, lo debemos de hacer, porque si no solamente se van a quedar como planes, como lecturas, como ver un video nada más. La idea es ya con lo que sabemos, con lo que hemos visto, con lo que ustedes han agarrado tanto de mi canal o de otros canales o lo que ustedes han leído, tomar acción y juntar todos estos elementos y crear su estilo. Por ejemplo, nunca es tarde, no importa la edad que tengamos, el estilo no tiene ni edad y no tiene presupuesto. Así que solamente lo único que se requiere es estar comprometidas a quererlo hacer ya. Uno de los grandes errores también de elegancia es creer que siempre debes de ser propia, siempre debes estar perfecta, no puedes tener errores. Eso es un error total y un error de lo que sería de moda, de elegancia, de lo que ustedes quieran. Las mujeres no somos perfectas, no hay persona, no hay humano, no hay ser perfectas. Creo que parte de nuestras características y de nuestra personalidad también hay un poquito y un porcentaje de todos los errores porque de ahí es donde aprendemos y cómo nos corregimos. El no estar presentable 24 horas a 365 días al año es válido. Yo tampoco siempre estoy arreglada, trato de estarlo cuando me ven ustedes, cuando salgo a la calle. Me trato de arreglar pero siempre basada en cómo me siento yo. No me baso en cómo me ven los demás, me baso mucho y en un gran porcentaje en cómo me siento yo bien al sentirme arreglada, al estar producida, al no haberme dejado, al cuidarme, al tener hábitos buenos, al hacer ejercicio. Es como una serie de cosas que nos van haciendo sentir bien a todas las personas. La idea de ser la mejor versión de nosotras sí es real, pero lo que estaría mal o lo que sería un error de elegancia es creer que tenemos que ser todo el día elegantes y que se vuelva una obsesión. ¿Cuándo se vuelve esto una obsesión? Bueno, cuando cada movimiento, cada prenda que nos ponemos, cada vez que hablamos, se vuelve una cuestión de nos vemos bien, estamos bien arregladas. Es por ejemplo, si cada vez que vemos un espejo nos volteamos a ver y nos acomodamos, no debe de ser tan estricto. La elegancia tampoco es tan estricta porque después se vuelve como si fuera un personaje y no algo real. La elegancia debe ser natural, debe de ser real, siempre y cuando, como les dije, sea algo natural que florece desde nuestro ser. Obviamente hay algunas reglas de etiqueta y de estilo que nos ayudan a vernos más elegantes. Tampoco es correcto pensar que todos lo sabemos o que no podemos mejorar. Todas podemos aprender. Yo aprendo todos los días junto con ustedes, con cada recado que me ponen aquí abajo, con todas las percepciones y correcciones que ustedes me hacen. Nadie es perfecto y la idea de ser una mujer elegante es ser una mujer principalmente segura de ti misma a la edad en la que te encuentres, con el estilo que hayas decidido tener. Es como sacar tu mejor parte. El error de ser una mujer elegante es creer que tienes que tener un estereotipo. Puedes tener la edad, puedes tener el estilo que tú quieras y siempre ser naturalmente elegante. El pensar que podemos hacer lo que querramos, que no nos debe importar nuestra sociedad, creo que es una percepción en parte un poco errónea. Porque sí está bien no guiar tu vida a través de las personas o hacer solamente lo que la sociedad quiere, sí. Pero tenemos que entender que también vivimos en una sociedad y que la sociedad tiene ciertas expectativas. No es que tengamos que cumplir las expectativas de la sociedad, pero sí pertenecemos a ella. Entonces, de cualquier manera tenemos que encontrar la receta perfecta de nuestra personalidad que quepa dentro de una sociedad, porque tenemos que coexistir unas con otras o viceversa. Entonces, lo más importante, yo pienso, para no caer en un error, es tampoco buscar un disfraz o una careta. Tenemos que ayudarnos de herramientas como la feminidad, como el ser sexy, pero tampoco ser vulgar. También tengo aquí un video donde les hablo de ciertas prendas que nos hacen ver vulgar. El permanecer también dentro de lo que es la moda de nuestra edad, pero tampoco tiene que ser aburrida. Podemos ser también modernas y elegantes. Creo que otro de los errores también para llegar a lo que es la elegancia o errores es no estar apropiada con la vestimenta al lugar en el que estamos o al lugar que vamos. Todas podemos permitirnos estar en pants todos los días o un rato o un día a la semana cuando queremos hacer, por ejemplo, pendientes. Pero la verdad es que el vestirnos, el ir apropiada a cualquier parte, por ejemplo, la ropa deportiva, bueno, es para hacer deportes. Podemos encontrar ropa también cómoda que se ve linda. Por ahí les tengo también un video de cómo verte apropiada en ropa casual. Pero la realidad es que todo va en relación a cómo nos debemos de sentir. Si nosotros nos sentimos que merecemos ir en pants, hazlo. Pero también seguramente en el fondo de nuestro ser debemos de aceptar que el arreglarnos también nos hace sentir muy bien, nos hace sentir producidas, nos eleva el autoestima, nos hace sentir que estamos haciendo en ese momento algo por nosotros que nadie más va a hacer. Esto es muy importante, chicas. Yo creo que lo que nosotros hagamos por nuestro ser no lo va a hacer otra persona. Entonces deja de ser criticable y cuestionable. Si nosotros nos sentimos bien, va. Pero tenemos que siempre agregar la pregunta. Si yo me arreglo, me siento bien, creo que la respuesta es obvia. Otro de los errores que también están como muy agarrados es que el ser sexy no siempre es ser elegante y el ser casi casi asexual tampoco es ser elegante. Creo que tenemos que encontrar el punto medio. ¿Y cómo se encuentra este punto medio? Yo pienso, acuérdense, les digo siempre, yo pienso, yo creo porque son mis percepciones. Una mujer elegante debe de agarrarse de varias herramientas. El enseñar demasiado piel ya no es sexy. El ser demasiado escotada pues tampoco es sexy. El ser demasiado gritona pues tampoco es sexy. Es como encontrar el punto medio porque una mujer elegante puede ser sexy sin enseñar, puede ser femenina, puede tener mucha clase, puede tener muchas herramientas para encontrar su imagen adecuada. Tenemos que agarrar un poquito de todo para crear esa recepta que sea correcta para cada persona. El ser sensual no siempre es llevar las cosas al extremo, es saber medir y la elegancia es de lo que habla, es saber medir un poquito entre nuestra edad, un poquito en cuanto a enseñar, un poquito de todo para ofrecer a este mundo de todo, pero sin ser el demasiado. No sé si puedan entenderme el punto al que quiero llegar, es como no exagerar y encontrar el punto medio de absolutamente todas las herramientas que queremos tener o que escogimos para crear nuestra personalidad. Otro de los errores que también creo que es súper importante que debemos de hablar es creer que el dinero es lo que nos va a dar la elegancia. Definitivamente el dinero sí te puede ayudar a crear un estilo de vida más cómodo, sí, probablemente sea mucho más fácil el no tener un límite de presupuesto, ok, pero eso no quiere decir que seas elegante. ¿Cuántas veces he visto, por ejemplo, malamente lo voy a decir, pero bueno, las Kardashian tendrán mucho dinero, son mujeres sumamente guapas, son sumamente exitosas, pero tampoco se me hacen el ejemplo de la elegancia. Muchas veces me parecen sumamente vulgares en muchos de sus episodios, por eso les digo que el dinero, teniendo las mejores asesores del mundo, bueno, probablemente sí se ven guapísimas, pero ahí hay algo que falta. Entonces sí puedo pensar que una mujer que tenga mucho menos dinero que ellas también puede ser elegante. ¿Por qué? Porque va a saber escoger, va a saber comportarse ante la sociedad, va a saber lo que le queda, va a saber qué estilo es ella y no producido por otra persona, va a encontrar las prendas que le quedan, no las prendas que venden. Esto es muy importante. El dinero es solo otra herramienta más, pero si no la hay y solamente estamos, digamos que limitadas, podemos valernos de las otras 100 herramientas que tenemos a un lado. El vernos bien va agarrada de los conceptos que nosotros podamos tomar y ordenar dentro de nuestro físico, dentro de nuestra cultura y hablando de lo que es imagen es hablar del todo, desde lo que sabemos, de lo que enseñamos y de cómo nos vemos. Chicas, espero y me hayan entendido varios de estos errores de elegancia que han cambiado y que, ojo, van a seguir cambiando. En 10 años podemos volver a hacer otro video y veremos que la elegancia también se va a ir modificando, pero si tenemos claro para dónde vamos, los movimientos que haremos serán muy sutiles. Normalmente van a ser de vestimenta, pero no tanto de actitud. Si nuestra actitud es buena, está abierta a los cambios, está abierta a que nadie es perfecto, nadie tiene la razón en su boca, simplemente vamos tomando elementos que nos crean nuestro propio ser y nuestra propia oportunidad. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, muchas gracias por compartir este video y darle su like. Ya saben que me ayuda enormemente y me encantaría saber aquí abajo ustedes qué piensan y qué otro video sobre etiqueta o sobre estos temas les gustaría saber. Les mando un beso, cuídense mucho y acuérdense que tenemos ustedes y yo una cita en mi próximo video. Chao, chao.